Hoy en Psicología Online te explicamos qué significa soñar que te caes y te despiertas según las características concretas del sueño. Veamos los distintos significados. ¡Empezamos! Soñar que te caes y te despiertas de golpe. Este es uno de los sueños más comunes que experimentamos las personas. Por lo general se trata de un sueño en el que sentimos que caemos al vacío y que es seguido por una sensación de sobresalto. Este onirismo quiere decir que estás pasando por preocupaciones o que tienes que tomar muchas decisiones importantes en tu vida. También tiene que ver con la necesidad de encontrar respuestas a algún dilema pero que sientes mucha inseguridad ante todo el panorama que te toca enfrentar. Soñar que te caes al vacío y te despiertas. Este sueño indica que te sientes sin control sobre muchos aspectos de tu vida, lo que te abruma y te causa ansiedad. Soñar que caes al vacío tiene que ver con inestabilidad por lo que sientes que no tienes nada firme a lo que aferrarte y estás en caída libre ante tus problemas. La buena noticia es que tu mente está buscando soluciones de manera inconsciente. Es por ello que te despiertas con sobresaltos. Nuestra recomendación en estos casos es que te concentres en tus problemas y trates de llevar un ritmo de vida más sostenible así como pedir ayuda cuando lo creas necesario. Aquí arriba te dejamos una meditación guiada para aliviar la ansiedad y el estrés. Soñar que te vas a caer pero no te caes. Este puede ser un sueño muy positivo que te advierte de que aunque te dé miedo tomar ciertas decisiones estás en el camino correcto y que al final lo que estás haciendo es lo más adecuado. Quizás tardes en darte cuenta de que tus acciones darán buenos frutos y ahora crees que has perdido el tiempo pero en realidad estás actuando como deberías. Otra de las interpretaciones de este sueño es que tienes resiliencia ante los problemas y que estás dispuesto a no dejarte abatir por las adversidades. En otras palabras que no te das por vencido muy fácil lo cual es digno de admiración. Soñar que te caes por un precipicio en coche. Este sueño indica que estás tratando de llevar a buen puerto una situación personal o laboral pero te cuesta mucho seguir en la dirección correcta y temes que en cualquier momento todo se salga de control. Por otro lado si en el sueño estabas con alguien dentro del coche quiere decir que confías en esa persona y que crees que ella puede ayudarte a seguir adelante. Soñar que te caes desde muy alto. Este sueño significa que estás relajado con muchos aspectos de tu vida y que sabes que todo va marchando bien. Se trata de un onirismo muy particular porque indica que estás disfrutando de cierta sensación de libertad y eso te gusta. Otro de sus significados es que te encuentras en un estado total de nerviosismo por tener tantas preocupaciones en tu cabeza. Todo dependerá de las emociones que experimentaste durante el onirismo. Y terminamos con soñar que te caes y no termina la caída. Este tipo de sueño es muy habitual ya que sientes que caes y caes sin un final en la caída. Su significado es muy simple puesto que indica que no encuentras salida a tus preocupaciones por más vueltas que le des al asunto. También puede tratarse de una reacción de tu mente ante algunos malestares físicos como dolores de cabeza o fatiga en extremo debido al estrés y la ansiedad por lo que te está avisando que necesitas descansar. Además este sueño también puede ser el símbolo de que estás en una etapa de tu vida en el que te sientes libre y pleno por todo lo que has logrado. En este caso este puede ser un sueño muy positivo y debes estar tranquilo porque su interpretación suele ser muy favorable. Recuerda que estas son sólo explicaciones aproximadas. En el campo de la ciencia soñar que te caes también tiene su razonamiento biológico porque se le asocia con impulsos que envía el propio cerebro al resto del cuerpo para despertarlo. Nos vemos en el siguiente vídeo de Psicología Online.